¿Os acordáis de aquello de Arriquitaun, que hizo en su día Mauriño, que hizo en su día Cristiano? Bueno, pues en el Santiago Bernabéu están habiendo cánticos contra los árbitros y justamente ahora han perjudicado al Barça con un gol que entró de Leo Messi en Mestalla. Entonces la pregunta es, ¿a quién están perjudicando más los árbitros? ¿A Real Madrid o a Barça? Salimos a las calles. ¿A quién crees que perjudican más los árbitros? ¿A Barça o a Real Madrid? Al Real Madrid de esta temporada, al menos. El partido del Atleti creo que fue exagerado. ¿Y qué pasó en Valencia el otro día? Ah, pues el de Valencia no lo vi. Yo creo que perjudican en general a todos los equipos, ¿no? No sé. Siempre nos centramos un poco en los dos principales, que son Barça y Madrid, pero al final siempre por decisiones incorrectas perjudican a todos. Lloran demasiado, ¿no? Yo creo que sí. O sea, vale que haya fallos muy claros, ¿sabes? Pero no sé. Al final, pues se toman las decisiones así rápido. Entonces, pues no... es muy fácil juzgar desde casa que tienes la repetición y todo eso. Pero si hasta que no se instale el bar y esas cosas, pues no se puede nunca criticar mucho. ¿Usted a quién cree que perjudican más? ¿A Barça o a Real Madrid los árbitros? Yo creo que ninguno... no hay un plan preconcebido. Yo no creo en eso. Los hombres forman parte como tú y yo y como ella. Nos equivocamos y nos acertamos. Yo no creo que haya un plan. Si hay un plan preconcebido, peor estamos. No sé. ¿Tiene prisa usted? Sí, un poco, sí. Bueno, pues vamos caminando. Yo le acompaño. Oye, ¿a quién perjudican más los árbitros? ¿A Barça o al Real Madrid? Al Madrid. ¿Al Madrid por qué? Porque en general van en contra del Madrid. El Madrid es el equipo a vencer. Entonces, yo creo que van en contra de él. Muchas gracias. Voy a adelgazar. Yo creo que en los últimos años el Barça se está viendo más favorecido. De hecho, el año pasado hubo un dato de penaltis del Barça que fue el mayor de toda la historia de la Liga. Pero mira lo que pasó el otro día en Mestalla. Sí, bueno, pero yo creo que son más grupas de Tebas que no ponen el VAR. ¿Qué le dirías a Tebas? Pues Tebas, que cambies la norma ya porque los aficionados al fútbol queremos unos partidos justos donde el que gane sea el mejor y no el que tú quieras. Pero si eres del Madrid, ¿eh? Bueno. Ni a Barça ni a Real Madrid. No, no. Aquí los fallos son para todos. Hombre, no nos engañemos. El que maneja más es difícil. Yo soy canario. Tiro para el Madrid, pero a la hora de perjudicar siempre el pequeño es el pequeño. Aquí en China y en la Conchín China. A los dos. ¿A los dos? Sí, depende. Es que un árbitro, obvio, no es una máquina. Un árbitro puede equivocar. Pero no creo que perjudicar a nadie. Cuando te toca, cuando te toca un fallo del árbitro, somos humanos, ¿no? Dependiendo del equipo que seas, ves más los fallos del árbitro o no, ¿sabes? Así que muchas veces cuando juegas Real Madrid y Barça, el Barça dice que el árbitro le ha perjudicado a ellos y el Madrid al Real Madrid. Yo creo que los dos no tienen que quejarse. Yo creo que al final salen los dos un poco por igual y tampoco... Es muy difícil arbitrar, yo creo que es complicado. Pero yo creo que ninguno tiene que quejarse. Y yo soy del Madrid, ¿eh? Pero yo creo que no deben quejarse. Y yo creo que no deben quejarse.